Bueno chicos, continuando con la segunda parte, vamos a hablar acerca de síndromes ventilatorios y bronquiales como primer tema. Primero debemos recordar lo que estamos hablando el tema pasado, las funciones pulmonares. La respiración va a tener dos momentos, la ventilación y el intercambio. Y justamente este intercambio es donde nosotros vamos a poder observar lo que es la perfusión y la difusión. Entonces cualquier alteración del sistema respiratorio nos va a llevar a una hipoxemia, es decir, va a haber una disminución de oxígeno en nuestro organismo. Y esto clínicamente como lo vamos a poder observar mediante disnia y aumento del trabajo respiratorio del paciente. Entonces básicamente ¿cuál es la mecánica ventilatoria? La mecánica ventilatoria es el conjunto de fuerzas capaces de vencer la resistencia que ofrece la caja torácica y el parenquima pulmonar para llevar a cabo la ventilación, ¿no? Que sería pues la inspiración y la expiración. Ahora, ¿cuáles van a ser los elementos que nosotros vamos a tener en más que todo lo que es la ventilación? Porque nosotros, como estamos hablando de la mecánica ventilatoria, vamos a ver los componentes que tiene este, ¿no? Por ejemplo, vamos a tener primero el sistema conductor que es el árbol tracheobronquial, ¿no? Entonces, este, vamos a ver que, por ejemplo, nosotros mientras más arriba estamos, por así decirlo, por ejemplo, cuando desde la trachea, el bronquio, los bronquios, los bronquios terminales, los bronquios respiratorios y los sacos celulares, vamos a ver que de arriba hacia abajo primero vamos a tener bastante cantidad de cartílagos, ¿no? Y luego, pues, este cartílago pues va a ir disminuyendo y lo que va a predominar va a ser el músculo, ya el músculo liso, ¿ya? Entonces, este, en la zona de conductancia, por así decirlo, porque tenemos dos zonas, todo lo que es el árbol bronquial, tenemos la zona de conductancia y la zona respiratoria. La zona de conductancia, pues, nosotros vamos a, este, tener enfermedades que disminuyen el diámetro de la luz bronquial, ¿ya? Y, este, justamente en esta zona vamos a tener lo que son los síndromes de las vías aéreas. Y en los sacos alveolares, en esta parte de la parte respiratoria, vamos a tener la telematosis, que es, este, el intercambio, este, gaseoso, ¿ya? Luego tenemos, este, una serie de exámenes. Esos son, más que todo, exámenes auxiliares que nos van a ayudar a poder observar si, si nuestros volúmenes pulmonares están, están de manera adecuada, porque recordemos que tenemos nosotros un montón de, tenemos un montón de volúmenes pulmonares, tenemos los volúmenes de tipo estático y dinámico que lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, y todos estos nos van a, nos van a referir algo, ya nos van a, este, van a significar algo, ya, y van a tener un valor normal, y depende de eso, si están aumentados o disminuidos, vamos a tener un patrón restrictivo u obstructivo, y depende de eso, vamos a tener la enfermedad característica, ¿no? Podemos ver que, esta es la espirometría, pues, el paciente va a soplar lo máximo que puede, justamente, le estamos viendo acá, ¿no? La, la curva, flujo, volumen, ¿no? Que, que lo vamos a explicar más adelante, ¿ya? Entonces, este, primero vamos a comenzar con los volúmenes pulmonares estáticos. Los volúmenes pulmonares estáticos van a ser todos estos, y van a incluir tanto volúmenes y capacidades. En los volúmenes vamos a encontrar lo que es el, el, el volumen tidal, o el volumen corriente, vamos a encontrar el volumen, este, de reserva inspiratorio y expiratorio, el volumen residual, y, y nada más, esos cuatro volúmenes, ¿no? Los vamos a poder observar acá. El volumen tidal también es llamado volumen corriente, y es la cantidad de aire que se inhala o exhala en una respiración normal en reposo, ¿ya? Usualmente es de 500 mililitros. Luego tenemos el volumen residual, que es la cantidad de aire que permanece en los pulmones después de una expiración máxima, y es de aproximadamente 1.200 mililitros. Luego tenemos el volumen de reserva inspiratorio, que es el volumen adicional de aire que se puede inhalar con esfuerzo máximo después de una inhalación normal, que es de 3.5 litros o 3.500 mililitros. Y luego tenemos el volumen de reserva expiratorio, que es el volumen adicional de aire que se puede exhalar con un esfuerzo máximo después de una exhalación normal, que es de 1.000 a 1.100 litros o mililitros. Bueno, de 1.100 mililitros o 1.100 mililitros, ya bueno. Luego tenemos dentro de los volúmenes pulmonares estáticos las capacidades, ¿no? Las capacidades van a ser la suma de dos o más volúmenes, inclusive puede llegar a ser la suma de todos los volúmenes. Dentro de las capacidades tenemos la capacidad vital, que es el volumen máximo de aire que una persona puede exhalar después de una inhalación completa. Esta capacidad es de aproximadamente 4.6 litros y también va a tener una fórmula, ¿no? Para que se pueda hallar. Va a ser el volumen corriente, el volumen tidal, más el volumen de reserva inspiratorio, más el volumen de reserva expiratorio. Luego tenemos la capacidad pulmonar total, que es el volumen total de aire que los pulmones pueden contener después de una inhalación máxima. Y este puede ser, bueno, este es según valores normales de 5.8 litros. También va a tener su fórmula, lo podemos hallar mediante la capacidad vital más del volumen residual. Y recordemos, ¿no? Que la capacidad vital es el volumen corriente, más volumen residual inspiratorio, más volumen residual expiratorio. Luego tenemos la capacidad inspiratoria, que es el volumen máximo de aire que una persona puede inhalar después de una expiración normal, que es de 3.5 litros. Y su fórmula, ¿no? La, este, el volumen corriente, más el volumen residual inspiratorio. Y luego tenemos la capacidad funcional residual, que es el volumen de aire que queda en los pulmones después de una expiración normal, que es de 2.3 litros. Y pues lo vamos a poder hallar con la suma del volumen residual expiratorio y el, este, volumen residual. Perdón, el volumen de reserva expiratorio y el volumen residual. Ya, ahora, todos estos volúmenes que vemos acá, o la mayoría de estos, los podemos hallar mediante la espirometría, excepción de estos tres, ¿no? Que sería el volumen residual, la capacidad pulmonar total y la capacidad funcional residual. Que estos se miden mediante la atletismografía corporal. ¿Por qué? Porque justamente el volumen, este, el volumen residual se va a hallar con la pletismografía y tanto la capacidad pulmonar total y la capacidad funcional residual se van a hallar con el volumen residual. También, este, tienen que hallarse por pletismografía corporal. El resto sí se halla por, este, espirometría. Ya, bueno. Luego tenemos los volúmenes pulmonares dinámicos. Estos van a medir la cantidad de aire en condiciones de movimiento mediante una expiración forzada, ¿ya? Estos volúmenes pulmonares dinámicos van a introducir lo que es el tiempo. Entonces, vamos a estar hablando de lo que son flujos. Ya no de volúmenes ni de capacidad. Bueno, sí, pero, bueno, sí se le llama volumen y capacidad, pero tiene también la característica de ser un flujo. Y podemos calcularlos mediante el espirómetro, ¿no? Entonces, vamos a tener cuatro tipos de volúmenes pulmonares dinámicos. Tenemos el volumen expiratorio forzado en el primer segundo, que es el VEF1 o FEF1. Entonces, esta es la cantidad de aire que el paciente puede exhalar forzadamente en el primer segundo después de una inhalación máxima. Este es un indicador clave para el diagnóstico de enfermedades pulmonares obstructivas, ¿ya? Luego tenemos la capacidad vital forzada, que es el volumen total de aire que el paciente puede exhalar con esfuerzo máximo después de una inhalación profunda. Luego tenemos el flujo meso-expiratorio, que es el FEF25-75%, que es la velocidad media del flujo de aire durante la mitad del volumen expiratorio forzado, como en la mitad desde el 25% al 75% de la capacidad vital forzada. Esta es la medida más sensible para valorar un síndrome obstructivo en fase precoz, ¿ya? Y se detecta bastante en lo que es personas fumadoras, ¿ya? Y luego tenemos el índice de tifenol, que es la proporción del VEF1 con el CBF, ¿no? Y este... Y esta, pues, en valores normales tiene que llegar al 80%, y cuando nosotros encontramos un valor menor al 70%, estamos hablando de un síndrome obstructivo, ¿ya? ¿Tienen alguna duda o pregunta hasta ahí? Esto más que todo es un recordar todos los volúmenes que se pueden hallar mediante la espirometría y la pletismografía corporal. Ya, bueno. Entonces, ahora sí, tenemos la clasificación de las enfermedades ventilatorias. Bueno, entonces, supongamos, ¿no?, que un paciente iba a tener disnia y ya, justamente esto va a condicionar de que haya un mayor trabajo respiratorio. Entonces, este... ¿Qué condiciona esto a su vez? Es que los músculos respiratorios trabajen de manera más forzada o de manera más, ¿no?, que trabajen más. Entonces, estos músculos respiratorios deben vencer básicamente tres resistencias, pero se van a considerar dos, ¿no? Lo que tienen que superar los componentes de la ventilación, básicamente, que sería el árbol respiratorio que lo hemos visto en diapositivas anteriores y los tejidos elásticos. También se consideran los tejidos no elásticos, pero, pues, no se toman en cuenta, ¿no?, para clasificar qué tipo de enfermedad es, ¿no? Entonces, el árbol respiratorio, habíamos dicho, ¿no?, que es este... que va a ayudar, ¿no? Perdón, ya. El árbol respiratorio es cuando va a ver el paso del aire a través de la vía aérea mediante un flujo laminar y los tejidos elásticos son, pues, este... de los pulmones hacia la caja torácica, que es más que todo la distensibilidad. Entonces, cuando nosotros vemos que hay un aumento de la resistencia del flujo de la vía aérea, vamos a estar hablando de una enfermedad obstructiva, mientras que hablamos de una... mientras, este... que si vamos a hablar de una disminución de la distensibilidad, vamos a hablar de una enfermedad restrictiva, ¿ya? Aumento de resistencia de flujo tiene que ver con el árbol respiratorio y esto es una enfermedad obstructiva. Disminución de la distensibilidad tiene que ver con los tejidos elásticos y esto pertenece a una enfermedad restrictiva, ¿ya? Ahora, este... Bueno, con respecto a este tipo de enfermedad obstructiva y restrictiva, a su vez se van a dividir en bastantes, ¿no? Por ejemplo, la enfermedad... las enfermedades obstructivas también son llamadas síndromes de la vía aérea y estas van a ser de tipo alta y de tipo baja, ¿ya? Las de tipo alta más que todo van a ser inflamaciones como la epiglotitis, la laringitis, la aspiración por cuerpo extraño o el edema angionevrótico laringio. Mientras que las obstrucciones bajas, pues, van a ser las que más importancia van a tener y estas van a ser los llamados síndromes bronquiales, ¿ya? Vamos a tener la bronquitis aguda, las bronquiectasias, el asma bronquial y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es el EPOC. Y en las enfermedades restrictivas vamos a tener el síndrome de condensación, el síndrome intersticial y el síndrome pleural. El más representativo de las restrictivas va a ser el síndrome intersticial con la enfermedad pulmonar e intersticial difusa. ¿Ya? Bueno, entonces, al momento de nosotros de hacer la espirometría y ahora que sabemos, ¿no?, que hay tipos de enfermedades obstructivas y restrictivas, al momento de hacer la espirometría estos van a tener un patrón, ¿ya? El patrón o curva normal va a tener esta forma, ¿no? Y, sin embargo, cuando nosotros le pedimos al paciente que realice esta espirometría y sale de manera normal o de manera diferente que esta curva, pues, podemos estar pensando en un patrón obstructivo y o restrictivo, ¿no? Porque también hay patrones mixtos. Entonces, ¿cuál va a ser la característica de un patrón obstructivo? Vamos a ver que hay una dificultad para el vaciamiento del pulmón, la capacidad pulmonar total va a estar normal o aumentada, el volumen residual va a estar aumentado, el FEF va a estar disminuido y el FEF1-CBF, que es el índice de tífeno, va a estar normal menor a 0.7, que sería lo que habíamos visto, ¿no? Cuando está, o sea, normalmente es de 80% y cuando está menor a 70% es un síndrome obstructivo. Y en el patrón restrictivo vamos a tener una dificultad para llenar el pulmón, todos los volúmenes pulmonares van a estar disminuidos, la capacidad pulmonar total va a estar menor al 80% y el índice de tífeno va a estar normal, ¿no? Este sí va a estar normal, que va a estar mayor a 80%, ¿ya? Luego, ahora sí, tenemos el síndrome obstructivo pulmonar, que es justamente todo lo que tiene que ver con el patrón obstructivo, ¿ya? Estos son síndromes que llevan a una disminución del calibre de la luz bronquial, lo que aumenta la resistencia al flujo de las vías aéreas y esto pues va a generar una sobrecarga de trabajo para la musculatura respiratoria, ya que hay este, hay una reducción de lo que es la luz. Me disculpen, chicos. Ya. Entonces van a haber tres mecanismos para que este síndrome obstructivo pulmonar pueda pasar. Están, por ejemplo, los trastornos dentro de la luz, los trastornos en la pared de la vía aérea y la región peribronquial que sería pues alrededor de los bronquios. Entonces, recordemos, ¿no? Que el patrón obstructivo o las enfermedades que tienen este patrón van a ser de dos tipos, de tipo de la vía respiratoria alta y de la vía respiratoria baja y cada uno de ellos va a tener ciertas diferencias para poder caracterizar cada una de ellas, ¿no? Por ejemplo, la obstrucción de la vía respiratoria alta, con respecto al patrón ventilatorio vamos a ver que hay una taquibnea con bradimnea inspiratoria, mientras que en la obstrucción de la vía respiratoria baja vamos a tener una taquibnea con bradimnea expiratoria. Luego, en la respiratoria alta vamos a tener una disnea inspiratoria, mientras que en la respiratoria baja vamos a tener una disnea expiratoria. Y los ruidos agregados, por ejemplo, en la obstrucción alta vamos a tener cornaje y estridor y en la obstrucción baja vamos a tener roncus y sibilantes. Esto es muy importante porque ahorita vamos a ver las distintas enfermedades que podemos encontrar en los síndromes obstructivos y cada uno de ellos se caracteriza por tener por ejemplo estos ruidos agregados. Más que todo roncus y sibilantes. Bueno, más que todo hablando de los síndromes de obstrucción baja vamos a encontrar algunos como por ejemplo es el síndrome bronquítico donde se incluye la bronquitis aguda. Esta bronquitis aguda es justamente como dice su nombre una inflamación aguda, difusa y autolimitada de la mucosa bronquial. Solamente va a afectar a bronquios por lo que no va a comprometer al pulmón ni a los alveolos y la característica de esta bronquitis aguda para hacer un diagnóstico diferencial de una crónica es que la bronquitis aguda dura menos o sea dura máximo tres semanas. Si es más ya podríamos estar hablando de una bronquitis crónica. Luego epidemiológicamente el origen o la causa más frecuente de esta bronquitis aguda son los virus tiene mayor frecuencia o mayor incidencia en invierno y es de mayor frecuencia en niños y en pacientes fumadores. Ahora ¿cuál es la fisiopatología de esta bronquitis aguda? Bueno primero va a haber una inflamación de la mucosa bronquial esto va a producir que haya un edema y una producción excesiva de moco hay una hipersecreción debido a esta excesiva producción de moco va a haber una obstrucción transitoria de las vías aéreas entonces una vez que haya esta obstrucción de las vías aéreas va a entrar la respuesta inmune ya que se va a activar el sistema inmunitario entonces este sistema inmunitario va a mandar a todos las células los leucocitos los lipocitos todo y va a causar una siloestasis la siloestasis es una disfunción de los cilios esto ¿qué significa? que cuando hay una disfunción lo que pasa es que los cilios van a disminuir van a reducir su capacidad en el tracto respiratorio para limpiar las secreciones ¿por qué? porque los cilios son como esos pelitos que actúan como barrera barrera limpiadora para que ellos ven quienes entran y quienes no entonces justamente como va a haber una disfunción ya no van a funcionar ya no van a trabajar de la misma manera y esto va a agravar los síntomas entonces clínicamente ¿qué vamos a observar en la bronquitis aguda? primero vamos a ver que su forma de inicio o sea la forma de inicio de los síntomas va a ser este agudo o subagudo va a durar una tos con o sin espectoración y esto es lo más importante ¿no? en la auscultación vamos a poder encontrar roncus, sibilancias y estertores húmedos y pues esta clínica puede ir acompañada también de sintomatología del tracto superior ¿cómo diagnosticamos una bronquitis aguda? basándonos en la historia clínica y en la presentación de síntomas y auscultación auscultación más que todo ¿ya? y pues historia clínica si están en invierno si son niños si está expuesto a factores este no sé como tabaquismo por parte de los padres este si no se abriga etcétera etcétera ¿ya? y cuál va a ser la terapéutica o tratamiento más que todo es el descanso hidratación adecuada y evitar factores agravantes ¿no? y el tratamiento farmacológico lo vamos a vamos a medicarle al paciente antitusígenos espectorantes y mucolíticos broncodilatadores antibióticos antivirales antibióticos antivirales en el caso de que esta bronquitis es aguda pues sea por bacterias ¿no? porque también puede este causarse por bacterias pero además frecuentes por virus y antivirales por el virus de la gripe ya bueno luego tenemos otro tipo de síndrome obstructivo bajo que es el síndrome bronquiectásico donde vamos a encontrar más que todo la bronquiectasia la bronquiectasia son las dilataciones permanentes de los bronquios donde más del 50% van a ser de síndrome bronquial y también se puede presentar como un síndrome restrictivo mixto pero más que todo es un síndrome obstructivo ¿ya? epidemiológicamente en niños van a ser las causas van a ser congénitas como por ejemplo el más conocido y el más importante es el déficit del alfa-1 antitripsina ya que y también defectos en la depuración mucociliar y en adultos las causas van a ser adquiridas como las posinfecciosas y el más común en Perú el TBC ¿no? y pues también vamos a encontrar exacerbaciones de esta bronquiectasia que van a estar dadas por el aemophilus influenzae y la pseudomonas originosa esos dos organismos más que todo van a causar las exacerbaciones luego tenemos la fisiopatología vamos a tener una inflamación crónica ¿no? que es una infección persistente de los bronquios entonces nosotros vamos a bueno estos virus estos microorganismos van a poder ingresan de manera repetitiva a nuestro organismo entonces esto va a generar una una inflamación crónica ¿no? debido a la a la a la a la persistencia de estos microorganismos entonces ¿qué va a ser esto? esto va a generar una dilatación bronquial en donde se va a liberar enzimas proteolíticas ¿ya? y estas enzimas proteolíticas van a degradar el tejido elástico y el músculo de la pared bronquial y justamente esto va a generar una obstrucción y alteración del aclaramiento mucociliar lo que favorece la colonización bacterial ¿ya? ¿cuál va a ser la clínica de esta bronquiectasia? el el síntoma o la sintomatología principal y más importante es la broncorrea la broncorrea es una tos productiva abundante que también puede ser purulenta hablamos de broncorrea cuando nosotros este tenemos una secreción mayor a 150 o a 200 mililitros por día y pues vamos a tener tos a predominio matutino y postural ¿no? cuando nosotros hablamos de una tos postural es que va a haber una cierta postura una cierta posición del paciente que va va a permitirle este como espectorar toda la secreción que tiene ¿no? eso es una tos postural ahora ¿cómo diagnosticamos esta bronquiectasia? mediante la historia clínica y el examen físico y este el examen confirmatorio para una bronquiectasia es la tomografía axial computarizada ¿no? también podemos observar también podemos pedirle una radiografía de tórax pero el principal es el TAC luego también este podemos pedirle pruebas microbiológicas como cultivo de esputo para identificar potógenos en el caso de la pseudomonas originosa y en terapéutica vamos a manejar la infección con antibióticos y vacunas y vamos a controlar la inflamación y moco mediante los broncodilatadores los corticosteroides inhalados y los mucolíticos principalmente luego también vamos a tener el síndrome broncoplégico este como tal no va a ser un síndrome sino va a ser un empeoramiento de lo que es la espectoración que es una complicación del estado obstructivo severo este síndrome broncoplégico como tal lo podemos observar en el asma bronquial en crisis en el enfisema exacerbado o en el edema agudo de pulmón y cuál va a ser la clínica va a ser una tos escasa e improductiva es decir no vamos a tener ninguna secreción y esto es lo más importante del síndrome broncoplégico y también podemos observar disney y ortopnea y luego el más importante que lo resaltan mucho en sus diapositivas en lo que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica ya entonces esta enfermedad pulmonar obstructiva crónica va a tener varios tipos son varios tipos de enfermedades pero hace mucho énfasis en estos dos que es la bronquitis crónica y el enfisema pulmonar la bronquitis crónica es este está caracterizada por una tos productiva persistente durante al menos tres meses al año en dos años consecutivos ya esto es esencial para que pueda catalogarse como una bronquitis crónica entonces va a ser una inflamación crónica donde va a haber un engrosamiento de las paredes de los bronquios ya entonces y el enfisema pulmonar pues va a ser una destrucción de las paredes de los alveolos y pérdida de la elasticidad pulmonar ya donde vamos a poder observar una expansión exagerada de los alveolos y una disminución de la capacidad pulmonar para expulsar el aire ¿cuál va a ser la epidemiología en general del EPOC? el tabaquismo es el principal factor de riesgo para poder este para poder contraer este tipo de enfermedades ¿no? el tabaquismo exposición a biomasas en el caso de Perú este al humo de leña más que todo en la sierra las personas que cocinan ¿no? con leña con madera etcétera ¿ya? y también puede ser exposición ocupacional como puede ser en las numoconiosis o los mineros etcétera ¿ya? luego en la fisiopatología la fisiopatología de la bronquitis crónica y el enfisoma pulmonar van a ser van a ser parecidos pero van a tener algunas diferencias ¿no? por ejemplo en la bronquitis crónica primero bueno los dos van a comenzar con una exposición a irritantes evidentemente ya entonces esta exposición a irritantes va a generar una respuesta inflamatoria crónica en nuestro organismo y pues esto va a generar una hipersecreción de moco y la gran secreción de moco que nosotros vamos a tener va a obstruir el flujo aéreo y la luz de las de las vías ¿no? por donde vamos a estar este bueno va a obstruir el flujo aéreo de los de los bronquios más que todo ¿ya? esto va a generar un daño progresivo y remodificación de las vías aéreas y esto puede llegar a una este a una ICR ¿no? una insuficiencia respiratoria crónica que puede estar caracterizada por una hipoxemia o un hipercapium y en el infistema pulmonar ¿no? también vamos a comenzar con una exposición de irritantes y estos irritantes ¿no? van a generar un daño alveolar y destrucción del parénquima pulmonar ¿ya? y una vez que pues se destruye el parénquima pulmonar vamos a perder la elasticidad y pues justamente se va a destruir a los alveolos esto pues va a generar un estrés oxidativo e inflamación y va a haber un desequilibrio de las proteínasas y antiproteínasas ¿ya? luego esto va a generar una obstrucción del flujo aéreo va a haber una hiperinflación pulmonar y una alteración del intercambio gaseoso ¿cuál va a ser la clínica del EPOC? una disnia progresiva tos con o sin producción de esputo y exacerbación ¿no? ¿y cuál va a ser el diagnóstico? la espirometría diagnóstica es lo que nos va a ayudar a poder este catalogarlos ¿no? por ejemplo el FEP1 bueno el índice de TIFENO tiene que ser menor a 70% luego de broncodilatación confirmada con limitación persistente del flujo de aire ¿ya? ¿y cuál va a ser la terapéutica? van a ser primero los cambios en el estilo de vida específicamente del tabaquismo perdón luego tenemos tratamiento farmacéutico como los broncodilatadores inhalados que son de de corta duración y de larga duración no, no, perdón estos son los broncodilatadores este no, me estoy confundiendo ya el ABA y el AMA corticosteroides inhalados la oxigenoterapia rehabilitación pulmonar etcétera ya con la rehabilitación pulmonar nos estamos refiriendo a ¿dónde está? ah no bueno, nada ya en la rehabilitación pulmonar luego justamente como lo hemos hablado acá el EPOC se va a clasificar en tipo A y en tipo B ya el tipo A va a ser el emfisema pulmonar que también es llamado soplador rosado y el tipo B es la bronquitis crónica que también es llamada abotagado azul ya en el tipo A vamos a encontrar una clínica bastante marcada al igual que en el tipo B que se va a caracterizar por una disnia en aumento durante años va a haber poco o nada de tos va a haber una marcada sobre expansión toráxica no va a haber cianosis a diferencia del tipo B va a haber una disminución de los ruidos respiratorios va a haber una presión venosa yugular normal no hay edema periférico la presión parcial de oxígeno arterial está un poco disminuida y la presión parcial de dióxido arterial está normal y en el tipo B vamos a encontrar una disnia en aumento durante años una tos frecuente con espectoración a diferencia del tipo A que no tenía casi nada de tos y luego también vamos a tener un volumen torácico con poco o nada de incremento a diferencia del tipo A que hay un montón de incremento va a haber en el tipo B mucha cianosis por eso le dicen pues abotagado azul también va a presentar sibilantes roncantes y expiración prolongada a diferencia del tipo A que pues casi no encontramos ruidos expiratorios puede presentar un aumento de la presión venosa yugular puede tener edema periférico el PO2 arterial está muy bajo y el PSO2 está a menudo muy elevado entonces nosotros vamos a poder observar que el tipo 1 que es el tipo enfisematoso va a estar bastante bastante caquésico ¿no? bastante este bastante pues por así decirlo rosado ¿no? como lo pueden observar acá hay bastante sobreexpansión torácica como lo podemos observar aquí ya y bueno esto sería una macropatología ¿no? de lo que podemos observar en el paciente enfisematoso que hay una destrucción de los albiolitos y en el tipo B vamos a ver lo que es el abotagado azul bueno ahí también vamos a ver que hay edema periférico edema periférico ya perdón ya ahora ¿cuáles van a ser los criterios para la clasificación de la severidad del EPOC? vamos a utilizar los criterios de GOLD van a ser del 1 al 4 y esto pues va a medir más que todo esto es importante que se lo sepamos porque les voy a ayudar bastante en medicina 2 porque esto es saber el tipo de GOLD que tiene el EPOC nos va a ayudar también mucho en el tratamiento farmacológico porque a un GOLD 1 no le puedes dar lo mismo o el tratamiento no va a ser efectivo como en el GOLD 1 por ejemplo al GOLD 4 no le puedes dar el tratamiento de un GOLD 1 porque pues no no le va a hacer nada de efecto entonces más que todo es por eso entonces el GOLD 1 va a tener un índice bueno todos van a tener un índice de TIF menor a 0.7 o a 70% pero van a cambiar en el FEP 1 por ejemplo vamos a estar hablando de un GOLD 1 que es leve cuando el FEP 1 es mayor o igual a 80% vamos a estar hablando del GOLD 2 que es moderado cuando hay un FEP 1 mayor o igual al 50% pero menor al 80% de la cifra prevista luego tenemos un GOLD 3 cuando es de intensidad intensa cuando es un FEP 1 mayor o igual al 30% pero menor al 50% de la cifra prevista y va a ser un GOLD 4 cuando este sea muy intenso y tenga un FEP 1 menor al 30% de la cifra prevista ya y por último en las obstrucciones bajas vamos a tener al asma bronquial el asma bronquial es una enfermedad inflamatoria crónica de las vías respiratorias que se caracteriza por una obstrucción reversible del flujo aéreo e hiperreactividad bronquial a varios estímulos epidemiológicamente la edad de inicio es en la infancia y los factores de riesgo va a ser por ejemplo el más importante es la atopía que la atopía es la alergia ya pueden ser también factores genéticos ambientales etcétera ¿cuál va a ser la fisiopatología? ¿no? va a haber una inflamación crónica en la vía respiratoria creo este bueno como podrán observar siempre o en todas las obstrucciones o en los enlúmeros respiratorios siempre vamos a comenzar con una inflamación crónica o una exposición constante hasta algunos factores que pues que nos pueden agravar la enfermedad ya entonces esta inflamación crónica en las vías respiratorias va a hacer que haya una mayor producción de osinófilos mastocitos linfocitos T y células epiteliales justamente esto va a causar una hiperreactividad bronquial causando un broncoespasmo es decir este la el flujo de los bronquios no perdón la luz de los bronquios va a ser más pequeñita ya va a haber una constricción luego este va a haber una obstrucción reversible del flujo aéreo y esto va a generar una remodelación de la vía aérea con cambios estructurales debido a la inflamación crónica cuál va a ser la clínica de este asma bronquial es que pues va a haber sibilancia disnia y tos seca y este siempre tener en cuenta que estas esta sintomatología puede empeorar en la noche o al despertar y luego tenemos también una sintomatología clásica en la crisis asmática por ejemplo vamos a tener una alteración de la conciencia aleteo nasal tirajes palabras entrecortadas y el principal es la ausencia de sibilantes que es este llamado toraxilente entonces es bien sabido que nosotros en un asma bronquial casi siempre o la mayoría de veces o es muy frecuente que nosotros ocultemos sibilancias pero cuando nosotros estemos frente a un paciente asmático y no escuchemos pues no escuchemos sibilancias vamos a estar hablando pues esto es una es un signo de que pues el asma es grave se está agravando bastante llamado este toraxilente y también hay signos de insuficiencia respiratoria ¿cómo vamos a diagnosticar este asma bronquial? mediante la espirometría el índice de tifenó tiene que estar por debajo del 70-75% y el VEF1 debe estar por debajo del 80% ¿y cuál va a ser la terapéutica? acá hay dos maneras ¿no? el tratamiento farmacológico y el no farmacológico el farmacológico vamos a encontrar a los broncodilatadores a los córticos teóricos inhalados a los modificadores de leucotrianos como el montelucast etcétera luego en los no farmacológicos vamos a controlar o tratar de controlar los factores desencadenantes como puede ser por ejemplo el polvo el polen y muchas cosas más y la oxigenoterapia ¿ya? ¿se tienen alguna duda? para pasar a las preguntas ya voy varón de 70 años con antecedente de tuberculosis pulmonar presenta hace un mes tos con espectoración purulenta progresiva durante las mañanas que desde hace 5 días es de gran volumen al examen se le encuentra febril con algunos extractores de origen bronquial y roncantes difusos en pulmones señale cuál de las opciones puede estar presentando más probablemente ¿alguien sabe la respuesta chicos? ¿no? ¿es el síndrome bronquiectásico? ¿es el síndrome bronquiectásico? muy bien gracias este sí mira este justamente nos dicen ¿no? que la paciente hace un mes este tiene una tos con espectoración este purulenta progresiva durante las mañanas ¿no? y desde hace 5 días es de gran volumen cuando nosotros hablamos de una espectoración de gran volumen estamos hablando de una este ay perdón estamos hablando de una broncorrea ¿no? que justamente habíamos dicho que es una tos productiva abundante que también puede ser purulenta y es este de predominio matutino y postural ¿no? ya y nada más eso con eso lo pueden sacar más que todo son características que les van a dar en casos clínicos y con eso ya pueden orientarse ¿no? en este caso sería el síndrome bronquiectásico ya varón de 18 años que cursa con 3 días de tos no productiva y disnia predomina nocturno al examen físico presenta taquimnia con disnia expiratoria a la auscultación presenta roncus y sibilancias señale cuál es el diagnóstico sindrómico más probable sería un obstructivo bronquial sería un obstructivo bronquial esperen ¿dónde está? taquimnia con disnia expiratoria ya justamente habíamos dicho ¿no? perdón el obstructivo bronquial por ejemplo estamos hablando de una disnia expiratoria y también como lo estamos podiendo observar en las diferentes enfermedades a ver ¿qué más dice? síndrome obstructivo de las vías respiratorias altas no porque más que todo las vías respiratorias altas son más que todo inflamaciones síndrome pulmonar intersticial pues no hemos hablado de ello síndrome bronquiectásico de lightning es un tipo de bronquiectasia pero no no viene el caso más que todo tendría este sintomatología de de una bronquiectasia en sí y síndrome mediacional pues no no ay ya está bien la respuesta no perdón ya mujer de 50 años fumadora y tosedora crónica presenta ademas cianosis y sacropaquia a la percusión y personalidad en ambos hemitórax y a la oscultación sibilantes expiratorios en ambos hemitórax indique lo más probable con respecto a este síndrome ventilatorio edemas cianosis y acropaquia presenta características de una enfermedad pulmonar obstructiva crónica este justamente del EPOC ¿no? este ¿cuál era el ¿cuál sería el tipo 1 o el tipo 2? sería del tipo 2 porque presenta además agotagado azul ¿y cuál sería la enfermedad pues prevalente en el agotagado azul? o sea teníamos dos ¿se acuerdan? teníamos la bronquitis crónica y la enfisada pulmonar ¿cuál de los dos sería en este caso? la bronquitis crónica bronquitis crónica sí muy bien chicos ya bueno luego una niña de 6 años presenta la auscultación sibilancias respiratorias en ambos campos pulmonares y aumento de la frecuencia respiratoria en la espirometría se obtiene un patrón obstructivo en cuanto a la fisiopatología de esta enfermedad o síndrome señale lo más probable estamos hablando de un patrón obstructivo existe broncodilatación aguda debido a remodelado bronquialto los volúmenes pulmonares están disminuidos en esta enfermedad predomina una una disminución de la disensibilidad de la caja torácica el estrechamiento de la vía respiratoria alta es el evento fisiopatológico principal existe un aumento de resistencia de flujo de la vía aérea ¿sería que existe un aumento de la resistencia de flujo de la vía aérea? sí justamente estamos viendo que el patrón obstructivo más que todo se caracteriza por una contracción no, por una constricción perdón por una constricción de la luz de toda la vía aérea ¿ya? a ver ¿qué nos puede indicar que estamos o también lo puede sacar por por este como que descartando o diciendo tipo el porqué no serían las otras cosas por ejemplo broncodilatación aguda debido a remodelado bronquial no nos están hablando el remodelado bronquial acuérdense que es más que todo en el asma puede haber sibilancias expiratorias nos están hablando de sibilancias sí pero nos están especificando que son expiratorias entonces por ahí tendríamos que que ver ¿no? tendríamos que descartar y aumento de la frecuencia respiratoria luego todos los volúmenes pulmonares están disminuidos en esta enfermedad eso es en el este en volúmenes pulmonares disminuidos eres el obstructivo en el restrictivo o sea disminuidos bueno eres en el restrictivo ya entonces así así pueden irse a cambio ah ya bueno esos son todos los síndromes obstructivos que tenemos y ahora vamos a hablar de los síndromes restrictivos ¿no? los síndromes restrictivos se caracterizan porque todos los volúmenes pulmonares justamente van a estar reducidos ¿no? como este lo habíamos comentado ¿ya? estas van a ser alteraciones del parenquima pulmonar o por enfermedades pleurales paratorásica o parator neuromuscular este aquí en la espirometría vamos a tener una capacidad pulmonar total disminuida el flujo respiratorio es conservado y resistencia de vía aérea es normal y pues en caso de que este síndrome restrictivo sea causado por una enfermedad del parenquima pulmonar va a estar acompañada por una disminución de la difusión de los gases lo que se puede ver por la desaturación luego del ejercicio ya entonces el síndrome restrictivo va a tener diferentes etiologías y pues lo pueden relacionar con el acrónimo PENT P de pleural A de alveolar I de intersticial las cuales son las más representativas N de neuromuscular y T de torácica y estratorácica entonces con respecto a la etiología pleural vamos a encontrar pues vamos a poder observar lo que es un gran derrame pleural un epiema una asbestosis o un pulmón atrapado vamos a poder diagnosticar este tipo de síndrome restrictivo mediante una radiografía TAC y biopsia pleural y cuáles van a ser las pruebas de función pulmonar que nos van a orientar a que es de tipo pleural un bajo volumen residual un TLC bajo capacidad total pulmonar bajo y una frecuencia y un FBS bajo también de tipo alveolar vamos a encontrar los EEMAS y las hemorragias pulmonares el diagnóstico casi es el mismo radiografía TAC y examen físico y prueba de función pulmonar vamos a ver un incremento de DLCO en hemorragia las intersticiales como les había dicho no son las más representativas acá vamos a encontrar la fibrasis pulmonar idiopática y otro tipo de fibrasis y el diagnóstico también radiografía TAC y examen físico y prueba de función pulmonar este va a haber un bajo este volumen residual un bajo FBS un disminuido este DLCO y una distensibilidad este disminuida neuromuscular vamos a encontrar a la miastenia gravis al ELA y a la miopatía inflamatoria el diagnóstico se hace mediante la electromiografía y el examen clínico hay un bajo volumen residual y un DLS bajo y este con respecto a tipo torácica y extra torácica vamos a encontrar la obesidad la sifoescoliosis y la citis y el diagnóstico es mediante el examen físico donde vamos a encontrar este un bajo volumen de reserva respiratoria y un bajo CRF en obesidad ya bueno hablando netamente de las causas de tipo intersticiales este con respecto a las pruebas a las pruebas de función pulmonar vamos a encontrar que va a haber una disminución de los volúmenes pulmonares como lo habíamos dicho va a haber un índice de tifenó normal o alta va a haber una resistencia de vías aéreas normal o baja va a haber una menor distensibilidad pulmonar una presión intrapleural muy negativa va a haber una hipoxemia arterial por la desigualdad de la ventiloperfusión hay un deterioro de la difusión del PCO2 arterial normal o bajo hay una capacidad de difusión reducida para el CO para el monóxido de carbono y hay un aumento de la resistencia vascular pulmonar esos son algunos datos no es necesario que se lo aprendan sin embargo si es necesario que sepan que la causa más representativa del síndrome restrictivo es la de tipo intersticial que incluye la fibrasis pulmonar idiopática bueno entonces clínicamente este vamos a observar una sintomatología diferente para las enfermedades intrínsecas llamadas parenquimales y las enfermedades extrínsecas llamadas extraparenquimales en las parenquimales vamos a encontrar una disnea de esfuerzo progresiva una tos no productiva una hemoptisis cuando nosotros veamos una hemoptisis podemos pensar o nos sugiere pensar que el paciente pueda tener una hemorragia alveolar difusa una vasculitis también vamos a encontrar sibilancias pero muy poco frecuente y en caso de que la encontremos puede estar asociado con un cáncer que es una una linfangitis carcinomatosa una neumonía eosinofílica o una bronquiolitis también vamos a encontrar un dolor torácico y un dolor pleurítico en el lupus en el temato sistémico en la artritis romotoide y en las enfermedades extrínsecas que son las extraparenquimales esto vamos a encontrar más que todo la sifoescoliosis que en pacientes menores de 35 años va a ser asintomático y también vamos a encontrar trastornos neuromusculares que producen debilidad progresiva de los músculos respiratorios en las enfermedades extrínsecas justamente va a estar la torácica la de tipo torácica estratorácica la neuromuscular y en las intrínsecas que son las parenquimales van a estar las tres primeras ¿no? la pleural vamos a encontrar un hipocratismo digital ¿alguien me puede decir que es un hipocratismo digital por favor? ya el hipocratismo digital es el abotagamiento de las partes más distales de nuestras de nuestras manos ¿no? como que son los dedos en palillo de tambor lo que se conoce así ya tenemos los crepitantes bilaterales vamos a encontrar roncus en pacientes con bronchiolitis también vamos a tener hallazgos extrapulmonares como el eritema nodoso y compromiso parotidio en sarcoidosis lesiones de vasculitis cutáneas también vamos a encontrar el fenómeno de reino y la esclerodactil también vamos a encontrar signos de insuficiencia cardíaca derecha en estadios avanzados de fibrosis pulmonia y con respecto a las enfermedades extraparintimales vamos a encontrar este tiraje esta quimnia y otras características de compromiso sistémico bueno ¿tienen alguna duda hasta ahí? para pasar a la pregunta ya bueno mujer de 62 perdón perdón te habías dicho que el lejía era el pain pero no escuché muy bien donde entraban las informes intrínsecas o sea eran las tres primeras ¿verdad? sí las tres primeras las intrínsecas o parenquimales van a ser la pleural la alveolar y la incerticial justamente porque estamos hablando de la pleura los alveolos el incerticio del pulmón y las extraparinquimales van a ser los de tipo neuromusculares y torácicas y estratorácicas ok este ya ahora sí con la pregunta mujer de 62 años con historia de disnia de esfuerzo progresivo y tos no productiva al examen físico presenta hipocratismo digital crepitantes bilaterales tipo velcro señala el síndrome o entidad no zoológica compatible con estos hallazgos indique lo más probable ¿alguien sabe la respuesta chicos? fibrosis pulmonar ya ¿por qué sacaste que es fibrosis pulmonar idiopática? sí está bien ajá por el hipocratismo digital ya el hipocratismo digital está bien y este otra característica bastante marcada cuando es una fibrosis pulmonar idiopática es en los crepitantes bilaterales tipo velcro ya el único que tiene tipo velcro es la fibrosis pulmonar idiopática entonces por ahí también lo pueden sacar ya mmm ay ay bueno esto es este esto es todo por ¿qué qué estamos viendo? espérense ya eso es todo por síndromes ventilatorios y bronquiales y este ahora vamos a pasar a síndromes mediastinales ¿tienen alguna duda o pregunta hasta ahorita? eso es el último terminado es partito ya bueno este ya síndromes mediastinales ¿no? como su nombre lo indica vamos a hablar ahora netamente de lo que es el mediastino que también está en la parte del tórax ¿no? pero bueno tiene otra tiene otro tiene un tema específico tiene una clase específica ¿por qué? porque van a haber otros tipos de patologías y alteraciones ¿ya? primero lo que debemos recordar es la división mediastinal con los límites y estructuras que tienen recordemos que el mediastino este es bueno vamos a dibujarlo mirándolo de un lado ¿ya? el mediastino es todo esto básicamente ¿no? aquí está el corazón mediastino anterior medio posterior superior anterior medio posterior superior ¿ya? entonces es importante recordar eso ¿por qué? porque justamente los síndromes mediastinales vamos a encontrar que hay alteraciones o hay masas o hay cosas que no deberían estar en esos compartimentos del mediastino entonces el mediastino anterior ¿cuáles van a ser sus límites? por adelante el esternón ¿no? y por detrás o posteriormente va a ser el margen anterior del pericardio ¿no? que sería esa parte voy a buscar una imagen ¿ya? porque siento que ya un momentito espérenme espérenme ay bueno chista me voy a olvidar ya ya chicos bueno esperense ya ahora sí este ya el mediastino anterior por la parte de adelante no va a tener el esternón posteriormente va a tener el margen anterior del pericardio como lo pueden observar acá va a tener la aorta y los vasos brachiocefálicos ¿qué vamos a encontrar en esta parte del mediastino anterior? vamos a encontrar el timo los nódulos linfáticos grasa vasos mamarios internos ya luego tenemos el mediastino medio que anteriormente va a tener el margen posterior de la división anterior que sería pues este el margen anterior del pericardio también y posteriormente vamos a tener el margen anterior de la división posterior que sería el margen posterior del pericardio ¿qué vamos a encontrar acá? el corazón y el pericardio la aorta la aorta ascendente y transversa los vasos brachiocefálicos la vena cava superior e inferior y vasos pulmonares principales tráquea y bróquios principales nódulos linfáticos y graso y posterior y el mediastino posterior que vamos a encontrar anteriormente vamos a encontrar el borde posterior del pericardio y posteriormente vamos a encontrar la fascia prevertebral y ligamento longitudinal anterior ¿no? como lo podemos observar acá y ¿qué vamos a encontrar acá? la aorta descendente el esófago el ducto torácico la vena cigos o hemiácigos nervios autonómicos nódulos linfáticos y grasa ya bueno eso y ahora sí entonces este como les había comentado los síndromes mediastinales van a ser manifestaciones clínicas que van a resultar de la compresión invasión o deslizamiento de estas estructuras que hemos hablado del mediastino ya va a incluir el corazón grandes vasos tráqueos esófago nervios y ganglios linfáticos ¿cuáles van a ser las causas de este desplazamiento compresión o invasión? van a ser masas, inflamaciones infecciones o malformaciones congénitas ahora ¿cuáles van a ser las etiologías de los síndromes mediastinales? como lo habíamos visto tenemos mediastino anterior medio y posterior anterior medio y posterior y también superior pero no no lo están contando entonces ¿qué patologías qué alteraciones vamos a encontrar nosotros? en el mediastino anterior vamos a encontrar las cuatro T's timoma, teratoma tiroides y terrible linfoma en el mediastino medio vamos a encontrar las adenomegalias las metástasis los quistes pericárdicos los quistes broncogénicos las masas o dilataciones vasculares la hernia diafragmática y el linfoma y en el mediastino posterior vamos a encontrar al shuanoma al neurofibroma al ganglioneuroma el paraganglioneuroma y la hernia diafragmática lo más importante que deben aprenderse de todos estos alteraciones en el mediastino son los del mediastino anterior los cuatro T's por acá las adenomegales del mediastino medio y acá el shuanoma entonces los síndromes mediastinales los síndromes mediastinales van a ser de tipo mediastínicos agudos mediastínicos asintomáticos mediastínicos con síndomas locales y mediastínicos con síndomas sistémicos los mediastínicos agudos son todas las enfermedades que van a producir mediastinitis estos van a van a incluir la perforación esofágica los procesos infecciosos intratorácicos y estratorácicos y también las causas post quirúrgicas luego los síndromes mediastínicos asintomáticos vamos o qué significa bueno como dice su nombre asintomático el paciente no va a presentar ninguna clínica y cómo se van a hallar estas masas o estas no sé estas invasiones ¿no? ¿por qué? porque va a ser un hallazgo de casualidad ¿no? un hallazgo incidental mediante una radiografía o una tomografía de tórax que ha sido solicitada con otro fin no sé por ejemplo no sé viene un paciente a consulta y está no sé está con con neumonía o tiene asma no sé y le piden ustedes una radiografía entonces ahí ven ¿no? que por ejemplo hay un bulto por la parte del corazón o por la parte del pericardio y ya pues esos y el paciente no tiene ninguna clínica eso podríamos llamarlo un síndrome mediastínico asintomático ¿no? ya luego tenemos los síndromes mediastínicos con síntomas locales donde podemos encontrar hemoptisis ronquera estridor derrame pleural compresión e invasión directa del osófago y en raras ocasiones tumores del mediastino anterior pueden causar pericarditis o saponamiento pericárdico dentro de estos síndromes mediastínicos con síntomas locales vamos a encontrar a los síndromes mediastínicos por compresión que son los más importantes tenemos a los síndromes de vena cava superior a los síndromes de compresión nerviosa y a los síndromes de compresión arterial ¿ya? y luego tenemos los síndromes mediastínicos con síndromes más sistémicos vamos a encontrar hipo o hipertiroidismo con bocio sumergido hipercalcemia con linfoma de no hot king y tumor para tiroidio ectópico miastena gravis con timoma hipertensión arterial en paraganglioma y genocomastia con tumores de células germinales y ahora vamos a ver más que todo los síndromes mediastínicos con síntomas locales y sistémicos locales mediastínicos por compresión ¿ya? entonces justamente como lo habíamos visto acá ¿no? tenemos el síndrome de venacaba superior síndrome de compresión arterial síndrome neurológico y en los síndromes en el síndrome neurológico tenemos varios síndromes ¿no? compresión del nervio laryngeo recurrente el síndrome de Horner el compromiso del nervio frénico el compromiso del nervio vago y manifestaciones de manifestaciones de compresión medular ¿no? también vamos a tener el síndrome de Pancost el síndrome de compresión de vías respiratorias y el síndrome síndrome sistémicos asociados a masas mediastinas bueno con respecto al síndrome de la venacaba superior va a ser un conjunto de signos y síndromas producidos por cualquier causa que obstruya el flujo normal de la sangre por dicha vena ¿no? por la venacaba superior ¿cuál va a ser el origen más frecuente? el 80% de la causa van a ser neoplasias ¿no? neoplasias luego ¿cuál es la causa benigna más frecuente? es la trombosis venosa asociada a catéteres ¿ya? ¿cuáles son los signos de gravedad de este síndrome? va a ser la compresión de la vía aérea superior puede ser un edema cerebral un estridor edema lingual y de glotis cefalea y confusión o coma ¿cuál va a ser un signo urgente? cuando bueno si se encuentran estos signos o cualquiera de estos signos necesita un tratamiento de inmediato ¿qué necesito por un diagnóstico presuntivo de este síndrome? una anamnesis y un examen físico adecuado ¿no? como les digo la anamnesis y la historia clínica es bastante importante para que ustedes puedan diferenciar una enfermedad de otra ¿y cómo se hace un diagnóstico definitivo de este síndrome de vena cava superior? mediante un TAC con contraste ahora como lo habíamos dicho ¿cuáles son las causas del síndrome de vena cava superior? el más importante y el más común es el neoplásico ¿no? en un 80% dentro del cual el más frecuente es el carcinoma pulmonar no microcítico ya en un 50% es el más común y las causas no neoplásicas del 20% está la trombosis secundaria catéteres ¿no? esta sería la causa benigna más frecuente y esa sería la causa maligna más frecuente ¿y cuáles son los signos y síndomas del síndrome de la vena cava superior? vamos a tener la disnia y la tos que se van a llevar en el 54% de los casos y el edema facial en el 82% también vamos a encontrar en el caso de síntomas disfagia síncope cefaleas alteraciones visuales sensación de tirandés en el cuello y en signos vamos a encontrar también la dilatación de las venas cervicales la dilatación de las venas superficiales del tórax edema de extremidades superiores que es llamado el edema en esclavina la plenitud facial la alteración psíquica estupor y coma y el fondo de ojo que sería la dilatación de las venas retinianas luego tenemos el síndrome de compresión arterial estos son poco frecuentes porque cuando se genera un síndrome de compresión arterial va a haber un desplazamiento más que una compresión en sí se llama compresión arterial pero va a estar más caracterizado por un desplazamiento que por una presión ya entonces vamos a tener dos tipos de compresión arterial la de la arteria aorta y la de la arteria pulmonar la de la arteria aorta vamos a poder observar un soplo sistólico aórtico vamos a tener frémitos y radios a base de cuello los frémitos son por ejemplo cuando por ejemplo cuando ustedes oscultan pueden escuchar este como se los puedo decir pueden escuchar como como un sonido como como un sonido que no debería estar ahí como si fuera como que un frote algo así ya entonces los frémitos van a ser lo mismo pero como que tú lo puedes lo mismo como si escultaras pero cuando palpas esos son los frémitos frémitos y radios a base del cuello este y también va a haber alteración del pulso periférico y pues la compresión de la arteria pulmonar va a presentar un frémito también y un soplo sistólico pulmonar que es lo más importante y un crecimiento del cono de la salida del ventrículo derecho ya entonces en la compresión de la arteria aórtica lo más importante es que escuchen un soplo sistólico aórtico y en la arteria pulmonar un soplo sistólico pulmonar ya entonces eso sería lo más importante en compresión arterial luego tenemos los síndromes neurológicos primero tenemos la compresión del nervio laríngeo recurrente y esto ocurre pues principalmente cuando hay una compresión hay una compresión del nervio laríngeo recurrente izquierdo y justamente pues este 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 nervio laríngeo pues va a a inervar todo lo que es este este la la tráquea ¿no? entonces este cuando hay hay una compresión de esto vamos a tener una parálisis de las cuerdas vocales y también vamos a tener una disfonía una voz binatal una voz bastante nasal ¿ya? y si solamente se irrita el nervio vamos a tener un espasmo de la glótis ¿ya? ¿a qué se asocia esta compresión? ¿no? a una neoplasia maligna sobre todo del pulmón ¿ya? eso sí tenganlo bastante en cuenta ¿ya? luego tenemos también en síndromes neurológicos el compromiso del nervio frénico ¿qué va a haber? va a haber un dolor en el hombro que pues son síntomas de irritación y puede haber una parálisis diafragmática no habíamos dicho que hay dos nervios específicamente que van a inervar el diafragma ¿cuál es eso? ¿alguien sabe? ¿o se acuerda? lo dijimos en IRA bueno es este el C4 y el C5 ¿ya? acuérdense acuérdense de eso porque bueno es bastante importante ¿no? de repente por ahí les pueden preguntar ¿ya? y también se podría producir también síndromes neurológicos también vamos a encontrar el compromiso del nervio frénico este donde vamos a encontrar una tosis palpebral que sería esto de acá que como que el párpado de un lado está más caído que el otro en oftalmia miosis también podemos encontrar anidrosis y calor de la hemicara correspondiente anidrosis es de exceso de sudoración causa la causa más común es un carcinoma broncogénico y porque ocurre por la invasión o compresión del ganglio estrellado esto es muy importante que se lo aprendan ya hasta ahí ¿tienen alguna duda? pasamos entonces luego tenemos el síndrome de Pancoast este síndrome se va a causar a consecuencia de la extensión de un tumor del vértice pulmonar que al final va a afectar a la pared oráxica y a la base del cuello ¿cuáles van a ser las manifestaciones clínicas? va a haber dolor en la cara cubital del antebrazo ¿por qué? porque va a haber un compromiso de la raíz de C8 y las dos primeras raíces dorsales también vamos a encontrar el dolor torácico como lo habíamos dicho y el síndrome de Horner el síndrome de Horner ¿alguien se acuerda que era el síndrome de Horner? ¿no? bueno el síndrome de Horner va a caracterizarse también por una una como por una alteración de los nervios que nos va a causar este miosis también nos va a causar enophthalmo perdón en esteptosis y también este anidrosis es bastante parecido a este de acá tosis miosis y anidrosis ¿ya? luego tenemos síndromes de compresión de vías respiratorias aquí vamos a encontrar tos no productiva disnea tirajes y obstrucción bronquial con atelectasia luego tenemos los síndromes sistémicos donde vamos a encontrar el hipo o hipertiroidismo con bocio sumergido este la hipercalcemia con linfoma no hot king y con tumor paratidio ectópico la miocenegravis con timoma la hipertensión arterial en feocromocitomas y la ginecomastia con tumores de células germinales ahora hablando de bocio sumergido ¿alguien sabe o recuerda cuál es la la maniobra que se hace para poder encontrar un un bocio intratorácico? la de marañón la maniobra de marañón que nos va a dar bueno el síndrome de pemberton que nos da la maniobra la maniobra de marañón que nos da el síndrome de pemberton gracias chicos recordemos que esta está caracterizada por una pletora facial es decir la cara va a estar muy 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 roja y ya esto es mediante esta técnica es nosotros cómo podemos diagnosticar un bocio sumergido ya luego tenemos por último las masas mediastinales bueno estas son las características clínicas que podemos observar en el linfoma en el timoma en el terrible linfoma en el tumor de las células germinales y las masas tiroideas el timoma de todos va a ser el más frecuente en el mediastino anterior luego el linfoma también va a ser frecuente y el menos infrecuente y el más raro va a ser la masas tiroidea luego este con respecto a su clínica va a estar caracterizado más que todo el timoma por el miastonia gravis en 10 a 50% de los pacientes ya esta se va bueno en incidencia se va a dar en personas de 50 a 60 años y los dos tercios de estas personas que están afectadas por un timoma son asintomáticos luego en el linfoma del 10 al 20% van a ser por masas mediastinales y va a ser más frecuente en personas de 30 a 40 años muchos de los pacientes tienen síntomas sistémicos y locales como los que hemos hablado anteriormente el tumor de células germinales van a ser del 10 al 12% masas mediastinales primarias ocurre en todos los grupos etarios a diferencia de los dos primeros y este el teratoma es el tumor de células germinales más común y este la masa tiroidea es usualmente asintomática y puede ocurrir también en cualquier grupo etario ya y bueno esto sería todo chicos este les sé como les dije lo más importante que ustedes sepan es el mediastino anterior porque de esto si preguntan bastante y el resto si lo pueden repasar solamente las adenomegalias y los schwannomas pero y el resto sí como que leerlo pero lo más importante es el mediastino anterior y las cuatro tes ¿tienen algún adudo? pregunto hasta ahí eso sería todo eso sería la bibliografía ¿esos cuadros los podrías compartir por favor? sí, sí, sí les voy a pasar el PPT no se preocupen a ver si me hacen acordar por favor ok gracias ya este ahorita les voy a pasar el post-test ay ya ya les pasé el post-test por el chat de whatsapp chicos post-test por qué mi cámara se apaga perdón sí chicas resuelvelo para poder hacer la retroalimentación y Gracias. 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 Chicos, vamos a hacer la retroalimentación del del poste. ¿Cuál es una característica clave del patrón respiratorio obstructivo en la espirometría? ¿Alguien sabe la respuesta, chicos? Bueno, en este caso sería una reducción del flujo respiratorio forzado. ¿Por qué? Porque justamente habíamos visto que en los patrónes obstructivos nosotros vamos a tener un engrosamiento de la luz de las vías aéreas. Entonces, nosotros justamente no va a haber un paso de aire normal, por eso vamos a tener una reducción de este flujo. ¿Ya? ¿Aumento del volumen residual? No. ¿Aumento del volumen corriente? Tampoco. Puede estar normal o inclusive puede estar disminuido. Pero recuerden que cuando nos hablan de un patrón respiratorio obstructivo, el flujo respiratorio forzado sí va a estar disminuido justamente por el engrosamiento de las vías aéreas. ¿Ya? ¿Cuál es la siguiente síndrome mediastinal que se asocia con la presencia de una masa en el mediastino anterior? ¿Alguien sabe la respuesta, chicos? ¿Ya? Bueno, en este caso sería el síndrome de la vena cava superior. ¿Ya? El síndrome de Horner, el síndrome de Pantcoast y el síndrome de la vena cava inferior. Este no, no, no tiene nada que ver, ¿no? Descartado. El síndrome de Pantcoast y el síndrome de Horner pues tienen otra característica, ¿no? El síndrome de la vena cava superior es la que tiene una masa en el mediastino anterior. Luego, en el síndrome de Pantcoast, ¿cuál es un hallazgo clínico característico? ¿Ya? Bueno, en este caso sería los síntomas, perdón, acá sería síndrome, no lo leí. Síndrome de Horner, que es miosis, tosis y anidrosis, ¿no? Como habíamos visto acá, Pantcoast. Síndrome de Horner, acá. Anidrosis, tosis y miosis. Sintomatología principal de la bronquiectasia. ¿Alguien sabe, chicos? La broncorrea. La broncorrea, exacto. El broncus, estertores húmedos y disnea severa también pueden estar, pero la sintomatología principal, como lo dice acá, es la broncorrea. Luego, varón de 18 años que cursa con 3 días de tos no productiva y disnea predomina nocturno, al examen físico presenta taquimnia con disnea expiratoria. A la oscultación presenta roncos y sibilancias. Señala el diagnóstico sindrómico más probable. ¿Alguien sabe, chicos? Sería un obstructivo bronquial. Síndrome obstructivo bronquial, justamente lo habíamos visto en la clase y habíamos dicho el por qué, ¿no? Ya, bueno, eso sería todo, chicos, por la semana de hoy. Si tienen alguna duda o pregunta, por favor, no duden en escribirme o cualquier cosa, ¿ya? Que les vaya muy bien, esperen, se voy a, voy a, ya. Ya, bueno, chicos, muchas gracias por haberse quedado y cualquier cosa.